Y me dice de que, ah, te va a escribir algo bonito, ya no estoy papecito, ya no soy un pelaito Hola que tal chicos y chicas, como están? Bienvenidos a ver ustedes a nuestro canal Soy Yarol Kam y en el día de hoy tengo el cabello más largo Y también estoy acompañado de alguien más que se darán cuenta en el transcurso del video, creo En uno de nuestros videos anteriores vimos que es el significado de la palabra Shumeri O Shumeri, así que hoy les traeré la definición de qué es un Bowie O al menos eso es lo que trataré de hacer en este video Ya que necesito el diccionario del gueto, del real, real gueto de Panamá Y no lo tengo y lo necesito Pero bueno, con su ayuda y con las de los demás Contactos que tengo por ahí Pero antes de empezar, ¿qué significa la palabra Bowie? Tengo que hacer una aclaración Y es que en el video de la Shumeri yo he cometido una equivocación Sí, lo cometí y tengo que aceptarlo Y me equivoqué en lo que es la palabra should marry Que no significa manera de molestar que te cases Pues la verdad es que esto significa que con la chica que te vas a casar vale la pena Es una mujer que progresa, que viste y se arregla bonito Eso significa que ella es una mujer bien ribeteada Pero ella trabaja por lo suyo Pero esta palabra se adaptó al barrio Para las mujeres que se ponen su uña postiza Se arreglan y todo Tienen su sugar daddy Y a fin, si no lo tiene, entonces ella resuelve ¿Por qué? Porque es una mujer que progresa Y esto es lo que es una shumeri Una should marry Todo lo demás que dije es verdad Cómo progresó, cómo avanzó Eso está bien Y solamente me equivoqué en esa partecita del should marry Solamente allí Lo demás, todo está bien Y un pocotito de más contenido para darle sabor a esta palabra Bien Ahora sí, empecemos a lo que es la palabra bewi Tal así, bewi un significado de decir bewi We be by we Para en vez de decir baby, dicen bewi A excepción de la canción que ya todos saben cuál es Entonces esta canción dice que el muchacho le quiere hacer un bewi a la chumerri Y bueno, tiene sentido porque bewi viene de algo relacionado con baby Baby es un bebé ¿Pero qué es lo que caracteriza a un bebé? Un bebé hay que cuidarlo, hay que proveerle su ropa No tiene manera de trabajar, pues necesita que lo cuiden Hay que gastar dinero en él Y pues entonces aquí yo veo un poquito de más de relación Porque entonces este bewi ha ido creciendo con el tiempo Y sigue siendo bewi a los 20 años Por tanto su etapa de bewi lo ha ido prolongando En el que no quiere valerse por sí mismo Aún estar pegado a la teta Sí, tal cual a la teta Porque siendo una chumerri, ¿no? Que le provee todo Así que para mí eso tiene mucho sentido Entonces, ¿qué es el bewi? El bewi viene siendo el novio de la chumerri Y ahí todos estamos claros ¿Pero cómo se ve un bewi? Pues algunos se tiñen el cabello de amarillo, de rojo, de verde, de cualquier color Hay que aceptar que ellos tienen un muy buen vestir Tienen un buen gusto por las ropas Se ven todo planchadito, bien chaneadito Utilizan zapatillas de marca, reconocida Todos bien emperfumaditos, bien olorcitos Pero que de alguna razón ellos tienen el último modelo del celular Y bueno, pues está bien Eso está muy bien A diario su manera de hablar es Ey, yo, sopa, ¿todo bien? Cha, ey, man, so reloj que tú tienes ahí Pues es algo así como ellos hablan Se expresan, utilizan mucho de todo lo que es Las jergas panameñas es un diario vivir y hablar Y además de eso Por ley se deben saber todas y todas las canciones de artistas panameños y afines Pero hay algo muy interesante en todo esto Pues cómo adquieren todas sus vestimentas, sus perfumes, todos sus productos Si es que en la mayoría de los casos no han querido estudiar, progresar, ser alguien mejor en la vida Pero por qué haces esto ¿Por qué no quieres estudiar? Estudiar es bueno Tienes más conocimiento Aprendes más No entiendo por qué no han querido progresar de esta manera Así mismo como lo han hecho las chumerris Antes las chumerris Ellas esperaban que sus esposos las mantuvieran Pues ahora no Ellas progresaron Ahora ellas están trabajando Ellas son las que se dan a valer por sí mismas Con 11 y su esposo Ellas mantienen a sus hijos Pues ahora un baby es todo lo contrario Ahora en vez de poder progresar con su mujer, con su novia Pues ahora él no Ahora él tiene que ser el mantenido Los papeles se invirtieron por completo Pues ahora el baby por lo general no tiene dinero Pero hay una pregunta interesante Lo que es fiesta en cuanto a lo que salga Ellos entran con 2 dólares Bien, perfecto Pero con 2 dólares entrar a una fiesta Salir embriagado Y con una mujer ¿Será que tienes buena labia? Porque... ¡Wow! Impresiona Entonces salen embriagados ¿Y quién se los paga? ¿La mujer que se levantaron? Digo yo No sé Entonces cuando llegan a este punto Entonces se creen que son lo mejor de lo mejor Que se las saben todas Y además que son los exploradores de la NASA Pues no sé ¿Qué estarán explorando? ¿Será que están viendo cómo Atracada el estilo de la casa de papel como el profesor? Pero es que aunque lo hagan Pues ya que son como son Van a la cárcel Y se ponen a mirar la serie de Prison Break A ver cómo Michael Schofield los saca Y esto lo que les estoy diciendo es A manera general de qué es un bewi Si un bewi mira un aguial Y ese aguial se ve bien buena Él está para hacerle una cría Una bendición O para hacerle otro bewi Ya que esto es para mejorar la futura descendencia Que la mujer debe estar buena Para poder hacerle un bewi Y si no lo está ¿Y entonces? O sea que si una mujer no está buena Ella no merece que le hagan un hijo Estas tienes grandes A ver amigo Dime algo ¿Acaso te sientes la última Coca-Cola del desierto? Pues sabes qué Tienes razón Porque esa chica que se ve bien buena No se va a fijar en ti Porque solamente te llenas por su físico Pero no ves qué Su corazón Lo que lleva aquí dentro En el pecho Eso es lo que más valor tiene Claro Es así, ¿no? Sumer y con bewi Sale un buen bewi Creo El 99% de un hijo De una Real Shumeri Tiene un nivel de ortografía Que hasta la propia RAE Los contacta Para pedirles asesoramiento Y que ellos puedan validar las palabras Hasta ese nivel han llegado No son cualquiera Son aquí Que hay niveles Aquí hay niveles Nosotros los normales Estamos aquí Ellos están por encima Aquí hay niveles ¿Y por qué digo que esto es a manera general? Pues porque ahora vamos a entrar en lo que son La categorización de los bewis Y solamente son dos El verdadero bewi Que se considera bewi Y se siente orgulloso de serlo Él se cree explorador de la NASA Él que todo lo tiene Pero cuando necesita o quiere algo Él busca de una Shumeri Para que se lo pague Y a fin de cuentas Viene siendo un vago mantenido Que no ha querido estudiar Y entramos en la palabra Mini Sí, ni estudia ni trabaja Eso está muy mal Pero lo real del caso Es que difícilmente Ellos están montados No como una Shumeri Si una Shumeri Es más fácil Tiene su sugar daddy Igual ella progresa Y además de eso Se creen maleantes Disque maleantes Disque No tienen para producir a la Shumeri No resuelve No tiene dinero Y ya les expliqué el ejemplo De la Como hacen para la discoteca Y cada vez que han tenido un problema Siempre sale la mamá A defenderlos Porque ellos nunca han podido Valerse por sí mismos Eso es un real bewi Que se considera bewi Y tú le preguntas Y ellos te dicen Que sí Que ellos sí se consideran un bewi Y el segundo bewi Es el que tiene más respeto Él se viste bien Bien chaneado Con sus celulares de último modelo Anda bien arregladito Emperfumadito Pero este trabaja Sea de la construcción Aunque a veces le metas A la maleantería Y bueno Y yo No los culpo de eso Pero él trabaja Él progresa Y él se paga lo suyo Ese es el que aparenta Ser bewi Es como la canción De hace años En la que el kit dijo Que él es un raca Disfrazado de Yeye Y así que pues Aquí esto sí Tiene más sentido Lo tiene Y ya está Yo espero que les haya gustado Que lo hayan disfrutado Que se hayan reído Que hayan aprendido Algo más Ya que el conocimiento Es poder Si me he equivocado Házmelo saber Aquí En los comentarios Y si no Pues también Y muchas gracias Por todo el apoyo Que me están dando Nos vemos En el siguiente video Y recuerda que Lo mejor de Panamá Eres tú